del grupo temporal de trabajo para la prevención y control de la COVID-19, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez destacó que al cierre de este viernes sólo se reportaron 15 casos positivos sin tener que lamentar fallecidos, al tiempo que reiteró el impacto de los medicamentos cubanos que logran salvar vidas de pacientes en estados críticos y graves y mejoran el estado clínico de todos los enfermos. Hay que decir que hubo fallecimientos en esta semana, sólo dos días y sólo tuvimos que lamentar dos pérdidas humanas, o sea que el nivel de fallecimiento también va siendo menor y tiene que ver mucho con el impacto de la aplicación de los protocolos terapéuticos a partir también de la aplicación de los medicamentos desarrollados en el país y el importante trabajo que se está haciendo sobre todo en las salas de terapia intensiva por el personal médico y paramédico. El mandatario cubano dijo que esta semana se logran avances en la prevención y control de la COVID-19 y aunque aumentó el nivel de pesquisa en todo el país, sólo se reportaron 59 casos positivos. Ya hoy acumulamos 1.671 altas, que representa que el 86,5% de los enfermos han sido salvados. Tenemos 21 días de manera consecutiva donde siempre se ha incrementado el número de altas casos positivos con relación a las entradas al sistema. Y en particular en esta semana hay cifras que son muy interesantes. Por ejemplo, sólo tuvimos en toda la semana 59 casos positivos. Ya después que entramos en pandemia es la semana que menos casos positivos hemos tenido dentro de la complejidad, o sea, sin contar la primera semana que eran los primeros casos, con sólo 59 casos. Dos muertes sólo en la semana, como les había dicho, y presentes en dos días. En esta semana se dieron 211 altas, quedaron las 1.671 a esta acumulada, que representa el 86,5% de los pacientes salvados. Y sólo quedaron, como pacientes activos, 177, que son 144 menos que la semana anterior. Es una semana que también se puede decir que ha transitado con avance en los resultados de la estrategia de enfrentamiento a la pandemia, que nos va dando señales de que nos vamos alcanzando a un momento ya de menos complejidad. Díaz-Canel convocó a mantener las medidas de control implementadas en el país para evitar contagios y dar el golpe final a la enfermedad. Por una vez más insistimos en no tener exceso de confianza, seguir manteniendo el rigor con la aplicación de la medida. El país sigue estudiando y ya tiene una idea bastante clara de las propuestas para, en el momento, que encendamos de manera gradual, sin precipitaciones y con mucha responsabilidad para evitar rebrote, la manera en que vamos a ir pasando paulatina y gradualmente a la normalidad posible en esta situación y sobre todo con la influencia que tiene la pandemia en el mundo de manera organizada, por todos los organismos de administración central del Estado y los expertos han estado haciendo propuestas muy inteligentes. Y yo creo que podamos también manejar esta situación. Pero ahora lo más importante es darle el golpe final a la epidemia, cortar su transmisión y que nos lleve a una posición ya de seguridad para poder tomar nuevas decisiones con relación al comportamiento del país. En la reunión, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, explicó los principales datos de la jornada y rindieron cuenta a través de videoconferencia las provincias de La Habana y Matanzas. Y el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, indicó varios temas relacionados con el enfrentamiento a la COVID-19. Boris Fuentes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.